archivo b1 este es un archivo interesante pero le platicaré después archivo b1 y hasta 1 b1 archivo b1 un chamán trota vidas pasadas un gran chamán que ha cambiado muchas vidas este hace unos días vino para que lo tratara y en cuestión de una hora quedó liberado de pactos y acuerdos que había hecho en vidas pasadas y que le detenían su cuerpo astral por esos pactos de vidas pasadas y se lo quisieron pues lo quisieron lo quisieron engatusar engañar de que tenía vidas pasadas y que había hecho acuerdos como chamán maya como chamán maya peruano y lo quisieron engañar con pues es que si está el chanchullo y espiritual entonces entre la conciencia entre el espíritu y le dice al chamán dice bueno pero lo que están peleando es tu alma pero cómo va a ser cómo les vas a dar el alma a cambio del conocimiento que te han ofrecido cómo va a ser su alma de ellos si tu alma es mía a mí me pertenece no a ellos ni a nadie más yo soy el diseñador de tu alma o sea y por qué si traes acá ese ese pensamiento que llega porque no aprendes la luz ultravioleta y la evocas evoquemos y metámonos a la segunda tensión nos metimos le dije mire es que la luz ultravioleta siempre está y aquí se queman todos esos carmas todos sus acuerdos porque abriste neurocircuitos básicos y te fuiste a otro entramado ya pero de artilesco reptiloidesco entonces todo lo que aprendiste lo traes en los circuitos básicos y hay que reprogramar que prendiendo si tú tienes las 7 de los siete rayos de poder adentro prendes el rayo y te afinas con la luz ultravioleta y por dentro que hemos te vuelves un fuego hasta tu huevo luminoso y no pero que tengo una niebla negra todo lo que más todo lo que más en tu huevo luminoso y dices yo a nombre de la conciencia universal yo fulano de tal yo el chamán fulano rompo todo pacto o acuerdo hecho en vidas pasadas en malma en mente verdad un pacto energético o incluso físico rompo todo eso por el poder de la conciencia universal y que todo lo que haya hecho se vaya al sol universal todos sus pactos y acuerdos me alineó las fuerzas evolutivas del universo me alineó hacia el bien que eternamente cree y sostiene el universo me alineó hacia la luz porque elige el chamán es que tu luz está aquí en el tercer ojo por eso no lo cierran le dije entonces chamán en el tercer ojo nada más es que te centras y aquí está lo libre si el amor nos protege claro que nos protege en esta guerra el amor pero le dije la luz infinita se reflecta aquí en la mente superior le dije te falta pues la mente superior condensar la luz infinita y desde ahí puedes hacer conectarte al espectro de la luz ultravioleta de rayos ultravioleta que no alcanzan a percibir nuestros ojos físicos le dije pero mira podemos entrar aquí por la segunda atención y sentados en este parque aquí mismo está la luz ultravioleta y si entramos le dije desde aquí se rompen todos esos acuerdos y chamán es como que entró así volteó y vio que su cuerpo austral ya lo traía otra vez y había sido liberado le dije no que no a veces ve las películas de rock y el régimen no tiene sus trucos pero no quiere hablar no tiene sus trucos verdad pero no quiere hablar y ya chamán se liberó y los pactos de vidas pasadas que había sido vikingo y que que había sido en atlantino un brujo oscurillo y que había hecho acá cosillas verdad y que había también posecho sus travesuras pues le dije ahora estás aquí ahora no hace cuenta que lo de las vidas pasadas ya quedó cancelado estás aquí esta vida que son las pasadas ya cuenta cancelada estás aquí en esta vida ya estás liberado de los karma ahora procura seguir la clave 11 que en la palabra karma karma significa acciones muy mal comprendida dije yo le llamo el ajuste no te vayas a ensuciar no vayas a hacer algo que en su sitio bueno porque paz te van a estar esperando y aquí vas a adquirir otro causas y efectos otra siembra de semillas que haces mal en la subconciencia porque chamán mueve la subconciencia de por eso se atoró en vidas pasadas y por eso estaba en el patín del circuito 6 ese chamán chamán b1 entonces al desatorarse él entendió y se se atoró en el circuito 6 dijo ah guay le dije ya está en la alma otra vez ya está rodiendo el circuito 7 no me lo digas te oigo sin palabras no me lo digas y chamán el chamán ya estaba allí en su cuerpo hasta ahora sí alineado le dije sí pues es que también a un chamán hay que curarlo a veces de un susto hay niveles de hecho no sí pero es en serio es en serio pero así me río porque sí de simple fue nada más usando el así pues el intento se dejó mover la conciencia universal copero y entramos a la luz ultravioleta y en la luz ultravioleta ya se quemó todo eso a todos los acuerdos ya le dije ya nadie te va a corretear y estás a gusto vas a ver y cuando veas algo que en el pensamiento pégale por dentro o cuando veas algo que en tu cerebro que estás viendo a cada cosas bajas pégales por dentro fuente malas con la luz ultravioleta tuvo luminoso con ultravioleta porque son pequeños ataques y ellos que te hacen en el mental concreto ahora para ir al mental superior y recuperar otra vez tu cuerpo espirituales como un homo espirituales que para recuperar tu poder simplemente este pues el esfuerzo consciente simplemente darte cuenta de la maravillosidad de elevarte a través de lectura trascendental fortalecer tu mental superior y ya te les escapas de los tres niveles del mental concreto y ya no te molestan otra vez llegas al espiritual ahora si el yo soy espíritu pero ahí va chamán ahí va ese chamán que va pues es que hay muros que tienen vidas chamanes hay morrillas que tienen vidas chamánicas moros y moras no hay por puños por miles en los que ya son como juveniles ya de los 20 22 24 y hay que decirles mi chamán pasó esto y esto en su vida pasada aquí y acá le veo esto pero ahorita se libera y la liberación fácil ya se libera ese chamán de su calma pero le dije voy a volver a activar ahora siempre todo chido ya está limpio todo ya no hay pactos ya no hay acuerdos ya no hay nada como se siente estoy en mi alma otra vez pancho a dios infinito damos gracias por los trabajos recibidos de algunos sólo es su medio y en el trabajo en proceso gracias ser infinito universal gracias conciencia universal